¿Qué es la isla de Corrisco? Nosotros tenemos muchos recursos de turismo. Les voy a hablar sobre un lugar muy importante, que es la isla de Corrisco, que es una isla paradisiaca. La isla tiene una particularidad especial. Las aguas son cristaliznas y después la rena blanca. Los habitantes de Guinea Ecuatorial son habitantes muy corteses, que reciben muy bien a los visitantes, a los turistas.